Buenos días amigos y amigas del Grupo Diferente Versión HD. Aquí estamos en Salvatigra Vesca, a unos 200 kilómetros de Zaragoza, y ya hemos hecho una grabación en el cementerio de este pueblo donde tenemos varios familiares fallecidos ahí. Y ahora vamos a la introducción de este monasterio que ahora nos va a contar Miguel cómo es el tema y la historia un poco. Vamos, vamos a poner por aquí. ¿Vamos para adentro? Vale, guau, qué pasada. Uf, hay que tener cuidado, ¿eh, Miguel? ¿Qué grosor tiene? Que esto es peligroso, ¿eh? Vale, vale, es impresionante. Es una iglesia grande, ¿eh? ¡Jobar! Fíjate si tiene el tamaño, tío. Aquí cabrían más de 100 personas perfectamente sentadas. Bueno, pues cuenta un poquito la historia Miguel Ángel. Vamos a contar de este monasterio. A todos los seguidores del grupo, vamos a contar un poco en qué lugar nos encontramos. Voy a ponerme las gafas de sol porque pega mucho el sol aquí. Entonces es lo mejor para la vista de las gafas de sol. Bueno, vamos a ver el dosier que tenemos aquí preparado para este monasterio. Bueno, el monasterio es de la Fonfría. El monasterio de la Fonfría, podemos decir que es la construcción de los años 860. Esto lo regían monjes trapenses. Y desde el siglo XVI se reconstruyó, durante estaban las ruinas de ese monasterio del año 860, se construyó una pequeña iglesia, que es esta, que como podéis ver es una iglesia bastante grande, con muros de casi dos metros de anchura, que podéis verlo claramente, y con unos contrafuertes impresionantes. Una iglesia muy bonita, pero que este pueblo, por desgraciadamente, no lo ha arreglado. No lo cuida. No ha sabido valorar lo que hay. No saben valorar lo que tienen, el arte que tienen, y relacionadamente se está cayendo poco a poco, sin que nadie ponga remedio. Una desgracia. Pero bueno, en este de ruinas era el de moración más antiguo de la corona de Aragón, que no era en aquel tipo corona de Aragón. Entonces era el condado de Aragón. Porque pensemos que la zona más cercana aquí a este monasterio estaba la frontera con los musulmanes. Estaba la frontera musulmana, con lo cual esto, este monasterio, estaba rodeado de todo el bosque. No existía ningún pueblo alrededor, ni el pueblecito que está aquí al lado, que pertenecía a este monasterio. No existía ningún monasterio, ni ningún pueblo, ninguna ciudad, ni alrededor. Bueno, entonces vamos a empezar ya con las preguntas. Vamos a hacer, pues... Bueno, a ver, haremos otros 7-8 minutos de grabación para estas preguntas. ¿Aquí qué eran curas? Monjes trapenses. Joder. Que eran franceses. Ya no existen. Ese tipo... Esa orden religiosa ya desapareció. Desapareció, ¿no? Estamos hablando de los primeros tiempos de... Hace más de 2.000 años, claro. Claro, es que esto es un... Es toda historia. Estamos hablando de una antigüedad que no nos te puede imaginar. Es toda historia, es grandísimo. Vamos, este monasterio se reconstruyó sobre otro monasterio antiguo, que está en ruinas, que está bajo tierra, está completamente sin hacer nada. Es que no se ha hecho nada en este sitio. Bueno, vamos a empezar con las grabaciones. Ya. ¿Se haya aquí alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Se halla aquí alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Se halla aquí alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Se halla aquí alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Se halla aquí alguien que quiera hablar con nosotros? ¿Por qué se encuentran aquí? Es que hay que darle con un mes 30 segundos por cabeza. Cada medida. ¿Aquí hay monjes que quieran hablar con nosotros? ¿Por qué se encuentran aquí? ¿Hay monjes aquí que quieran hablar con nosotros? ¿Cuántos monjes tiene este monasterio? ¿Cuántos monjes tiene este monasterio? ¿Cómo se llama el prior de este monasterio? ¿Cómo se llama el prior de este monasterio? Para estar así en esta situación, ¿qué pasó en este monasterio? ¿Cómo se llama el condado donde estamos? ¿Cómo se llama el condado donde estamos? ¿Este monasterio a qué orden pertenece? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hortalizas y legumbres?, ¿cuánto ganado tienen?, ¿están los moros muy cerca de aquí?, ¿cuántas horas de oración dan aquí? ¿Cómo se llama el conde que domina esta región? ¿Me pueden decir algunos de los que están aquí su nombre? ¿Necesita algo alguien? ¿Me pueden decir algunos de los que están aquí su nombre? ¿Voces? bueno pues nada lo vamos a dejar ya la grabación para bueno pues nada compañeros compañeras de diferente versión hd hemos acabado ya la sesión de grabación psicofónica esperemos que hayamos sacado algo en claro de los de estas dos investigaciones que hemos hecho la primera parte de cementerios a la tierra la segunda vez en el monasterio más antiguo de aragón entonces ya pues nada nos despedimos ya pues esperamos que hayamos sacado algo bueno pues nada a todos hasta la próxima nos despedimos